En las iglesias me confunden cuando hablan de religiones Tratan de convencerme que las de ellas son mejores No entiendo, porque existe una desigualdad En vez de estar unidas combatiendo la maldad Que si aquella pierde el tiempo orándole a los santos La otra te toca la frente y te deja temblando Como que era un mismo dios estamos contemplando Y un par de mandamientos estamos ignorando El racismo es un problema que ha existido siempre El color más claro se cree que es el más fuerte Aquel que es más oscuro lo tratan de lejos Haciendo que el débil de mente coja complejo El respeto hacia las mujeres se ha perdido Siendo la cosa más bella que haya existido Tú naciste y una de ellas no lo has olvidado Pues la vida que tú tienes ya te la ha brindado Pero es que aquella femenina se ha echado a perder Ya que lo único que le gusta es coger placer Trata su vida sexual como si fuera un juego Y por sus propios actos la tienen por el suelo El gobierno es injusticia, abuso de poder El de clase media y baja se tiene que joder Pero con todo y esfuerzo el dinero no le alcanza Por eso es que hay tanta delincuencia y tanta matanza Millones y millones se invierten en avenidas Mientras en otros países muchos mueren por comida Mentes que son ingenuas las educan con malicia Creciendo en un ambiente rodeado por codicia En las escuelas las clases son aburridas Razón por la que hay tanta juventud perdida Siempre más de lo mismo Todo es rutina, factor por lo que muchos estudios no terminan Guerra entre países muriendo los inocentes Refuerzo de comando, reunión de presidentes Soldados con familia salen a arriesgar sus vidas Orden del cuello blanco sentado en la oficina El rico se hace más rico, el pobre más se jode Pa' que mientras más se joda el pobre rico más le roga Así que pienso yo, ese es mi punto de vista Abra los ojos, hay que ser realista Cada cual con su manera de pensar Todo el mundo ve las cosas de un punto de vista diferente Este es mi punto de vista Yes Desde los estudios de Producer Inc UG21 Plus In Business Yes In Business